Comienza la novena tradicional en honor a este santo tan querido, tan metido en el sentir de la gente. A San Cayetano le pedimos paz, pan y trabajo. Y en una Argentina tan convulsionada como estamos viviendo, sin duda que son realidades que tenemos que pedir y tratar de conservar a aquellos que tengan paz, pan y trabajo a cuidarlo. Bueno, San Cayetano, la novena comienza como todos los años, el día 29 de julio, a lo largo de cada una de las noches. Vamos a ir rezando por todas las intenciones de la gente. La gente acude, anota sus intenciones, fundamentalmente en orden a esto, al trabajo de cada día, a las fuentes de trabajo. Vamos a rezar. La misa va a ser todas las noches a las 21 horas. Además, cabe destacar que vamos a abarcar dos sábados y como estamos celebrando la misa en San Cayetano, directamente la vamos a rezar a las 21 horas, no a las 19, como la estamos celebrando en estos últimos meses. Así que, bueno, va a haber diferentes actividades en torno a la Eucaristía, la bendición. Vamos a comenzar con una bendición de los jóvenes, ¿no?, pidiendo por toda la juventud, por todos los jóvenes de nuestra ciudad. También vamos a tener en cuenta a las familias. El sábado 30 va a haber una bendición especial para todas las familias. Invitamos a las familias que pueden llevar algún símbolo familiar, una foto, algo que distinga a la familia como gesto, para que al final de la misa podamos bendecirlos. El domingo 31, de una manera especial, vamos a orar por los centros educativos de esa zona. Bendición de las escuelas María Teresa Navarro, Julio Salvador Pagani, Carolina Tobar García y la guardería Virgen Niña. El lunes vamos a invitar de una manera especial a la gente de Acercar y el Hogar de Ancianos, Juan 23. El martes, la bendición de los niños de ese sector, de nuestra ciudad, el miércoles. De una manera especial, vamos a rezar por todos los agentes de la salud que siguen teniendo un papel importante. Vengo de visitar a algunos enfermos y, bueno, recién hablábamos sobre eso, el papel importante que siguen teniendo los agentes de la salud. El jueves 4, vamos a rezar por todos los párrocos, es el día del párroco, el jueves 4 de agosto. Y, bueno, vamos a recordar también en la misa a todos los párrocos vivos, de una manera especial. Padre Gabriel, por supuesto, a Marcelo y a aquellos que han fallecido. Algunos de ellos descansan allí en la iglesia San Cayetano. Bueno, el viernes rezaremos por el Grupo Scout, con una bendición especial para ellos. Y el sábado 6, la bendición de bomberos y los representantes del Club 24, que, bueno, está estrenando una comisión. Así que, bueno, vamos a rezar por ellos y la invitación especial a ellos. Y el domingo 7, si Dios quiere, la misa con la procesión. Domingo, atención, vamos a tener que almorzar temprano ese día, porque a las 3 de la tarde va a iniciar la misa y la procesión allí en Honora San Cayetano. Bueno, preparándose también, porque nos comentaba fuera de cámara que el obispo estará participando de una de estas noches. Bueno, sí, nuestro obispo en un gesto de solidaridad también y de cercanía ante la realidad de contar con un solo cura en este tiempo aquí en la ciudad va a estar tres días. El 3, el 4 y el 5 de agosto en un bonito gesto que va a hacer nuestro obispo de acompañarme para, bueno, poder yo, poder confesar y estar más disponible para otras actividades. Él va a rezar la misa. También vamos a tener la visita de curas vecinos. El padre Ariel ya confirmó la misa también, su presencia, el padre Marcelo. Gabriel lo hemos invitado, pero bueno, está también allá cubriendo y acompañando la parroquia de Brinkman desde Mortero junto con otros curas, porque tenemos al cura de Brinkman enfermo. Así que bueno, va a tratar de estar. Pero va a ser una bonita novena. Los invito a acercarse. Los invito a que, bueno, demos gracias por el paz, por el pan, por la paz y por el trabajo en nuestra ciudad, en nuestras familias. Los espero a todos.